buenos días desde el campo mal día hoy mal día y verá como bueno mal día bueno se mire pero tenemos que vacunar la lengua azul hoy y estoy aquí liado tengo ya los corrales hechos veis las mangas no sé si lo enseñé otro día creo que no que las traíamos y las enseñe pero bueno el día del parasita pues igual veía algún corral es que hay previsión de lluvia esta tarde he quedado con el veterinario y hay previsión de lluvia así que estoy haciendo el corral ya y lo tengo todo preparado veis tengo un corral aquí en este corral ya de cancillas aquí las entallamos y las hacemos pasar por esa manga pasamos por la manga abrimos la puerta llenamos la manga esta de ovejas y el veterinario papá papá no tardamos nada no tardamos nada pero hay que pero hay que estar aquí si llueve pues no veas se empieza a mojar toda la oveja empieza a prepararse mucho barro y mal mal aquí raquel conmigo buenos días raquel y aquí hago otro corral luego ya más grande con la malla eléctrica no tarda nada ya le he venido ahora mismo hace un ratillo ya le tengo montado y estoy montando la pantalla esta y digo voy a grabar un vídeo que vamos a ir a por las ovejas y así veis como lo pongo que luego lo explico y así como lo veis es como mejor lo explico veis alguna pantalla aquí haciendo una forma de v hasta aquí y por aquí y por aquí está la alambrada veis y las ovejas cuando yo las traigo para encima está justo nos ha quedado justo porque han pasado todas para arriba de careo ahora ahora cuando las traigo para abajo se encuentran con esta pantalla que estoy montando aquí y entran solas no hace falta ni perro ni nada prácticamente venir detrás de ella uno la llama y otro viene detrás y ya está porque si no hay quien te lo entre la maleza y eso hay que trabajar más con el perro y la vez se pone más nerviosa y mucho peor venga voy a montar la pantalla para que me veáis esto es muy sencillo esto es solo clavar veis esto tiene un pinchito aquí una aguja de pincho pues eso es lo clavarla ya estaba tensando un poco y lo clava un día hice un vídeo un día hice un vídeo de recogerle yo creo y montarle pues se te imaginaron es lo mismo le reparten más o menos por donde tú quieres montarle y luego solo le vas pinchando esto como va haciendo tampoco hace falta que vaya muy recto nada más le metes corriente y cuando las ovejas se encuentren con él pues pues se van a ir a solas bueno pues ya está esto está así montado vamos a ir a por las ovejas tenemos que meterle corriente tengo que ir para allá otra vez a meterle corriente mirad veis ahora lo explico un poco veis aquí la punta termina así le dejo así aquí el misterio esto de la pantalla esta es para que no tenga yo que como voy a venir yo solo detrás el perro las tiene que echar muy para allá se van algunas por el otro lado del corral y trabajamos más la pantalla está tardado tres minutos en ponerla y nos quita mucho trabajo que es lo que es que lo que os quiero decir siempre no y más para el manejo de las ovejas está el día mal otra vez hoy veis ya está puesto y ya ha montado el corral he tardado un poco más de 10 minutos 10 o 15 minutos he tardado ahora ya vienen por aquí las ovejas se van a meter solas claro voy a abrir aquí también para que si estamos entradas en el corral se metan en este otro me falta que traes dos cancillas esta tarde que me las dejaba allí tengo que dejarla encerrada y a buscar a veterinario ya está la queda de la corriente con el palo ya está bueno pues vamos para arriba a por las ovejas tienen que estar para allá arriba voy a cortar y luego ya empiezo a grabar otra vez cuando lleguemos donde las ovejas si hay algo interesante que enseñaros os lo enseño bueno pues ya estamos aquí estamos ya acostados aquí arriba la está llamando allí Raquel ahora Raquel tira de guía adelante ya viene Tomás a decirme algo y nosotros a poco que vayamos de atrás chuchatola vamos a ir sola Coco está aquí detrás ni le veo vamos Coco dale una vuelta despacio ahora los primeros laces es terrible ya la tenis toda hecha un ovillo vale muy bien muy bien guacho que figura eres que figura eres que figura eres ya está aquí pegado a mí no le puedo grabar ni girarme porque no le da tiempo esa desprecha que se mueve no sé quién también porque llevo el gimbal y no puedo poner el micrófono o sea que no sé qué tal el tiempo te mueve ahora parió hay una esta la la tenemos que llevar la parió esta noche yo le atiene el tío venga ahora las llevamos muy despacio como las vamos a llevar muy despacio lo mismo las va a estar en la cama venga lo que pasa es que no las podemos no las podemos apretar con el perro mira Coco veis no las chuche no las chuche esta ovea si la dan más campo de fuga digamos más espacio a ella entonces se va Coco aquí pegado entonces la ovea se lleva la proteína si las cosas si le dan las cosas se paran si no te gusta el carro o algo para no mover por el reguino es que no se van a mover de aquí que es la finca en todo el año para que vacuna tanto la lengua azul que esté cambiando las oveas o usted que va todos los días a los concursos que la está moviendo de un lado para otro pues bueno pero es esta ovea que no se mueve ahí como se pone esta vamos tira si la pegamos a ella ya no anda hay que darle mucho espacio hay que darle mucho espacio que ya se van saliendo veis ovea que ella no tiene espacio para huir que nos animamos mucho a ella y que aquí está con mucha ya se no me va por otro lado me voy por otro lado la dejo ella aquí y ya corre detrás de la ovea ¡Coco! aquí tiene que estar el perro fino al contrario de estar siempre pegado a ti detrás de ti hace mucho aire no sé qué tal me huiréis siempre que hay que recoger las ovejas o eso sale un día malo de aire hace un vídeo chulo vamos a dejarlo vamos a dejarlo luego vengo a por las parías porque si no me van a ir las otras ahora se van a venir detrás estas las dejamos aquí y ahora se puede seguir detrás y si no se viene pues me doy la venía por ellas pero es que si no no puedo llevar las otras porque después no estoy para un lado y para otro y por esas dos pues no me da tiempo ni a verlas ni a mandar el perro ni nada esos se quedan ahí han visto ya el perro y se quedan ahí en el monte vamos a quitarla un poco ahí vale ya está ahí los chicos hay la bufandilla estos no tienen peligro estos no van a seguir ahora miren detrás la bufanda corriendo ya se juntaron otra vez ahí vienen aquí hay un cacho en cuenta ya sé que aquí se mueven muy mal las ovejas y esta cerca es la mejor si veis en el otro monte allí sí te vuelves loco con ella a ver si quiero venir estas dos son buenas si no me toca subir otra vez hasta arriba a por ella madre mía agaponi esta la madre la llama agaponi porque nació igual que un agaponi tenía menos carne que un agaponi decía yo de chica vamos saliros de ahí la verdad es muy fácil que se te queden aquí es muy fácil que se queden aquí en el monte aquí cuando ves que no las ves ya ellas se quedan para ahí es muy raro cuando tienes el borreguillo así ya grande ya es muy difícil pero con el corderino chico muy fácil se te queda en para ahí nos hemos quedado aquellas porque si traigo aquellas tengo que ir empujándolas todo el camino y no me da tiempo a llevar estas prefiero llevar estas al cerral y venir a por las dos porque aquí no puedo andar con ningún cacharro si no con las jugonetas en un momento venía por ellas pero me toca venir otra vez andando y otra vez con ellas para abajo como se busca la que prepara está siempre igual la tendremos que dejar esa no la pega cuando sea grande qué bonita es luego no se la nota casi las panchas luego cuando se hacen grandes se las va quedando más la lana del mismo color así cuando la esquila cuando la esquila luego le sale otra vez más lo que está abajo que la lana nueva vamos los pequeñines un poquito un poquito dame la vuelta despacio este coco cuando está la ovea paría la que más me gusta el ney y aquí no le da a ello porque estaba este bajado y se ha gustado el cubo antes que este porque le da a ello porque lo que traiga los dos es todo así que la liamos con la ovea paría veis como la llevamos así con la pantalla hecha va tranquilo porque no se va a pasar ninguna del corral para adelante y no tienes luego que andar echando para atrás ni nada que el corral eléctrico no es como lo otro que luego te pones a liar te lias allí y le mandas al perro a dar la vuelta por el corral y las que están dentro mismos se te aprietan con el corral pero los pastores eléctricos hay que andar con mucho talento son muy buenos se tarda nada en hacer un corral donde quiera pero no se puede andar como cuando tienes un corral de cancillas que puedes apretar con un perro puedes apretar con lo que tú quieras aquí tiene que estar el perro fino y obediente cuando quites fuera ya la deja de apretar vamos coco que se quedan allá atrás dale para adelante vale tira para acá veis las ovejas parías con lo que hace mira algunas se me van a salir hasta de la hasta de la voy a darle la vuelta más para acá porque si no algunas se me van a salir hasta de la ya se han dado cuenta de la pantalla mira que larga la pantalla hay una mascota que nada a ver si me da tiempo lleva ya dos o tres días digo a ver si me da tiempo y la reviso a ver si es que se ha pinchado con algo se ha clavado algo no sé que hora es si no las pequeñas como me tengo que ir a buscar veterinarios lo mismo ¡Vale, vale, vale! ¡Vale, vale, vale! los chicos tienen más peligro no se los puede decir nada, pegan el rebotazo para atrás ¡eh, coco no! el coco es que, claro si ya que se va uno el coco debe pararla hay que darla mucho tiempo que ya se vayan metiendo es muy importante que hay que cortar algo antes de que yo ande aquí porque si no me mete un zumbío bueno, pues ya están todas recogidas ¿veis? ¿veis que fácil se han recogido? a ver estos barracos que enganche se han quedado las dos parías ahora tenemos que ir por las dos de los chiquininos la voy a cortar mientras cerramos esto y lo organizamos bueno, ya están las veas metidas tenemos que ir por las dos parías que hemos dejado ya atrás como tengo que hacer tiempo para que venga el veterinario y me temo que esta tarde va a estar lloviendo voy a dejar la pantalla ya recogida para tratar de solo tener que recoger este y así os explico como lo recojo ¿veis? ¿veis que fácil? tú lo coges coges el poste le haces así y te va doblando y así queda y así queda igual que le hemos extendido luego recuega ahí le da los poste juntos y va extendiendo así ya se salió uno pequeño a los pequeños le da calambre igual tiran para adelante que para atrás una vez que lo tenéis recogido todo es fácil lo dejas allí en el suelo a mi me gusta sujetarlo con las cuerdas que traen la cuerda que traen por lo menos de un lado es sujeto para que estén todos los poste juntos esto cada uno lo hará de su manera digo yo y ahora liamos este es que yo no sé por qué tiene defecto tiene esta más larga que todas las otras hay un poste que tiene más tramo que las otras y por eso queda si no tenía que quedar todos juntos ¿veis? lo probáis todo se hace un rollo se va haciendo un rollo a tomar las iguales mejor queda menos ocupa luego pero vamos que tampoco tiene mucha importancia aprieta bien ya estamos todos los poste juntos ¿veis? vamos a ver vamos a ver vamos a ver vamos a ver bueno pues este ya está quedamos por aquí ahora vamos a ver vamos a ver vamos a ver vamos a ver bueno pues ya tengo estos dos figuras bien pero que se ha quedado por ella vamos a ver vamos a ver vamos a ver Bueno, pues ya están todos aquí Les traje los pequeñines Qué cansados venís, pobrecito Les traje yo cogido Una borreguina, qué bonita es Eh, ese buleso Se ha saltado ¿Qué te pasa, chico? ¿Qué te pasa, pequeño? Eh, levanta con tu mamá Eh, como te la abreas, tío Ahora tienes hambre, eh Hay que coger ahí sin meterle para adentro Ese se ha quedado con esta otra paría Y es de esta Es de esta Bueno, pues esto ya está hecho Ya hay que traer veterinario Y ya que voy a ir a comer En el terratino Y que he quedado a tres y media en el veterinario Que tengo ya muy poquino, rato Y ya está Si está lloviendo, pues no podemos grabar nada Y si no llueve o se puede Ya os grabaré más o menos Con el veterinario no Pero no le vamos a poner compromiso El nombre de salir en el vídeo Pero bueno Es que ya la hemos recogido Venga, un saludo y hasta luego